Hola mis amigos suscriptores, Dios los bendiga recordándoles siempre que Wintour a veces es un canal informativo en esta ocasión regálenme un like, suscríbanse al canal para que se mantengan informados y también me pueden seguir en Facebook, le pueden dar también un like presten muchísima atención porque hace pocos minutos, recordemos que hay muchas dudas subí un video donde Super Heroes, hace pocos minutos subí donde Super Heroes me dice que a partir del 19 eso ya lo teníamos claro que a partir del lunes, pero había mucha incertidumbre porque habían dicho que era a partir de hoy entonces Super Heroes me acabó de escribir al Twitter, al privado, me escribió lo siguiente, o sea por mensaje me dijo lo siguiente, voy a ampliarlo para que ustedes lo puedan leer, dice Wintour, eso fue a las 5 y 13 pm Wintour te compartimos información sobre las fechas, el pago para el programa ingreso solidario inicia el 17 de octubre en las ciudades capitales, en las ciudades capitales, escuche muy muy bien mañana 17 de octubre inicia mañana sábado en ciudades capitales y el 19 de octubre en el resto del país el plazo máximo para cobrar el pago será hasta el 4 de noviembre del 2020 esto me lo escribió directamente Super Heroes ahora, si usted quiere comunicarse con ellos está en la página oficial o también por Twitter también pueden escribirles, ellos me escribieron al privado hace pocos minutos por eso se las estoy compartiendo, entonces mañana 17 de octubre ustedes se van a acercar en las ciudades capitales escuche muy bien para que no haya una confusión 17 de octubre ciudades capitales y el resto ahí sí, las otras ciudades que no son capitales entonces ahí sí podrán acercarse a partir del día lunes también les voy a dejar esta información, mire es la página oficial de Super Heroes pueden consultar, pueden llamar, yo les dejo los datos acá para que ustedes llamen y también pues les estuve preguntando a Super Heroes muchas gracias por este dato, me puedes regalar esos puntos autorizados o sea todos los puntos, tan pronto me pasen los puntos autorizados a nivel nacional o los aliados con mucho gusto se las estaré compartiendo porque hay lugares donde me dicen que no hay Super Heroes entonces que dónde cobran, entonces probablemente en un aliado probablemente sea Gana o Apuestas Cúcuta, bueno pero esa información se las traeré en el transcurso de la noche, más tarde o mañana temprano también ustedes pueden llamar y preguntar a Super Heroes que en su municipio dónde cobra usted y usted me va a dejar el comentario Winter yo soy del municipio tal y voy a cobrar en tal lado mi capital en la capital donde yo vivo es en tal lado y voy a ir a cobrar mañana Dios mediante y eso es importante que ustedes me digan si mañana ya tienen o sea si este video lo ven mañana pues que ya tienen un giro disponible pero eso es importante que ustedes me lo comenten si realmente cobraron porque eso me lo acabo de compartir Super Heroes directamente ese es el Twitter oficial de ellos y eso es importante porque yo les insistí a ellos que por favor, que por favor tan pronto tuvieran la información de los pagos porque hay personas que no pueden llamar, es muy difícil que llamen ahora, es importante y yo les he recalcado a todos ustedes que por favor se comuniquen a Prosperidad Social llamen, mañana pueden seguir llamando a 031-595-4410 desde un celular claro ahí está el correo, ahí está el número oficial de mensaje de texto que es 85594 es un dato oficial, ustedes pueden estar seguros porque este es un super super giro, listo no hay ningún problema mañana 17 de octubre ciudades capitales y el 19 de octubre el resto del país Dios los bendiga, regalenme un like, suscríbanse al canal y compartan esta información para que todas las personas estén enteradas, ustedes lo pueden confirmar también llamando Dios los bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!